El libro de Isaías en el capítulo 43, comenzando en el verso 1, libro del profeta Isaías, capítulo 43, comenzando en el verso 1, dice el título en mi Biblia, Jehová es el único Redentor. Y ahora dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Qué bendición cuando usted puede ver que dice la palabra que así dice Jehová y Jehová entonces se apropia, no porque no haya sido de él, porque de él somos, pero en una expresión idiomática lingüística ya del lenguaje humano, como dice creador tuyo y formador tuyo, soy creador de Jacob, del hombre humano y formador de ese hombre ya espiritual Israel, porque Jacob le fue cambiado el nombre, antes era hurtador, saqueador, pues y después entonces en el hombre de propósito, el Señor le cambia el nombre a Israel, que ya es pueblo de Dios, que ya es pueblo de Dios, y le dicen no temas, porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. ¿Acaso usted cree que esto es algo sencillo? Que el Dios, dueño de todas las cosas, creador del cielo y la tierra, te recuerde, te insista, te diga en esta mañana, oye, Isabel, María, Pedro, Juan, Carlos, Agustín, Rafael, María, mío o mía, eres tú, yo te redimí. Pero no solo que yo te redimí, sino que yo te creé, pero no solo que yo te creé, sino que te formé, pero no solo que te formé, sino que te llamé y te escogí para un propósito. Eso es algo, pues, muy digno, algo muy significativo, en lo cual, o a lo cual nosotros regularmente nos acostumbramos, porque tenemos tan poca idea de lo que es Dios. Estamos tan poca consciente de que Él está en medio nuestro, de que Él es real, de que Él sencillamente, al ser tan grande, poderoso, al ser un ser tan magnífico, especial, no puede manifestarse de manera humana, así como nosotros, pero entre nosotros está. Bien decía, o dice, el cántico tradicional de la religión, entre nosotros está y no le conocemos. Con nosotros está y no le conocemos. Eso, pues, tiene dos connotaciones. Tiene una connotación de un pueblo que, pues, dice que sigue a Dios y que le alaba y que le conoce, pero entonces no le conocen. Pero también tiene otra connotación de cuántas personas hablamos de Dios, clamamos, clamamos a Dios, seguimos supuestamente a Dios y no le conocemos, mis hermanos. Andamos como si eso fuera un ser que está por allá, un ser extraño, como si fuera algo por si acaso. Yo respeto eso porque, usted sabe, uno nunca sabe. No, no, esto no es cuestión de que uno nunca sabe. Esto es cuestión de que nosotros tenemos aquí al Dios omnipresente, omnisciente, al Todopoderoso, al que habita en la eternidad, al que está contigo ahora mismo, allá donde tú escuches esta programación. Dios está contigo. Si tú quieres, ahora mismo aprovecha y alábala y bendícele, y dile gracias, Dios, porque tú me escuchas. Gracias, Dios, porque tú me das el privilegio de sentirte, de alabarte. Porque tú me das el privilegio de que tú seas real en mi vida. El que se acerca a Dios le es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y de los que le creen. Es necesario, es necesario creerle, es necesario, pues, estar consciente de que eres real. Usted sabe, por ejemplo, en este momento recibo un mensaje de una persona muy especial en mi vida que está atento a mi vida espiritual y a mí como persona, a mi pastor. Y usted sabe lo que, que esta palabra toma una connotación mucho más profunda. ¿Cómo Él está pendiente? Estamos aquí. Está pendiente. Y así eso tipifica un símbolo, una señal de cómo Dios está pendiente de nosotros. Así como Él, como Él me escribe, estoy pendiente de ti. Así en el espíritu el Señor te quiere decir a ti hoy, en este día, en esta mañana, yo soy real, yo soy real. Yo no quiero ya estar como en la religión, como en esos cánticos tradicionales sencillamente. No quiero ser como una idea, no quiero ser como algo por si acaso. No, el Señor quiere ser real entre nosotros. Él quiere que le demos realidad a su existencia. Porque antes que nosotros fue Él, y después de nosotros también, Él es eterno. Él es el bendito Dios. Y dice aquí la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Oh, bendito Dios. Un Dios que muchas veces le ignoramos. Un Dios que vivimos ajenos a Él. Y entonces es un Dios que insiste tanto en su misericordia para con nosotros. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuántas promesas, cuánta bondad, cuánta bendición de un Dios que es un Dios responsable. Que está atento a su creación, a sus hijos. Y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero, ¿sabes? Esta promesa, ¿para quiénes son? Esta promesa es para los que estamos conscientes de Dios en nuestras vidas. Para los que le damos realidad a Dios en nuestras vidas. Para los que, no solamente con palabras, con pensamientos, con expresiones, sino con acciones. Hacemos nosotros entender y saber al mundo y aún a nosotros mismos que Dios es real. Podrías tú, en este momento, cerrar los ojos así, cinco segundos y decirle, gracias Dios, gracias. Pero entra en una dimensión de realidad, ahí que Él está contigo y decirle, gracias por tanto cuidado. Gracias por estar conmigo en el momento del fuego, gracias por estar conmigo cuando estoy en pruebas, gracias por estar conmigo en la bendición, gracias por estar conmigo en la congregación, gracias por estar conmigo aquí ahora en mi casa, en el trabajo, en el lugar donde estoy. Y dice Jehová, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y aquí empieza entonces, ahora mismo, unas promesas de Dios a manifestarse en la lectura de esta palabra y en la realidad que nosotros le damos por la fe. Viene, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Oiga, oiga, mi amado hermano, usted sabe que para cada día del año hay unos temas. Pero cuando bajo este contexto espiritual que es en el que estamos en este momento de la realidad de Dios entre nosotros, sentir ese no temas, sentir ese no temas, sentir ese no temas en medio de un mundo que está convulsionado, en medio de un mundo que está amenazado, en medio de un mundo que pasa por una situación tan especial, tan difícil y tantas personas ignorando la realidad en que vivimos. Unas señales tan indubitables de Dios, de Dios llamándonos, de Dios llevándonos a la reflexión, a bajar la atención, a bajar la guardia en el sentido humano, para mantenernos encendidos en el sentido espiritual, de nosotros poder elevar nuestra cabeza a Él, poner nuestra vista en Él, enfocarnos en Él. Mi amado hermano y mi hermana, si hay un tiempo en el que Dios nos está llamando a estar juntos como hermanos, pues creyéndole, adorándole, alabándole, bendiciéndole, exaltándole, con los cuidados del lugar, como siempre enfatizamos, es este. Este es el tiempo que esperábamos, este es el tiempo que tanto predicábamos, este es el tiempo que tanto anunciábamos, este es el tiempo, ha llegado el tiempo de Dios, ha llegado el tiempo en que después de nosotros pasar por montañas, caminos con lodo, curvas, caminos difíciles, hemos estado ahora entrando a la recta final, donde el Señor dice, ahora es el tiempo de acelerar, este es el tiempo de ponerle fuerzas a esa máquina, este es el tiempo de mantenerte encendido, este es el tiempo de mantenerte pendiente, activo a mis cosas. No es como se pasan algunos solamente pendientes a las noticias, a las redes, al morbo de las cosas que están pasando. Cuando tenemos nosotros, entre nosotros, la mejor de las noticias, tenemos la noticia de Dios que nos dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá, da acá y al sur no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra y todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta palabra, así como mucha palabra de Dios que está siendo predicada por siervos y siervas de Dios, está despertando y le está llegando a los oídos de los escogidos de Dios. Oye, si esta palabra te toca, si esta palabra te llega a tu oído, a tu alma, a tu espíritu, despierta y ponte en atención porque te está hablando Dios a ti, porque te está hablando Dios ahora mismo en el espíritu, porque eres uno de estos que él está llamando para que esté activo en tiempo y fuera de tiempo, de día y de noche, en la ciudad, en el campo, de lunes a viernes y sábado y domingo, donde quiera estés pendiente, tengas la miel en tus labios para traer dulzura al mundo en medio de este tiempo. Tengas la luz que irradia la luz de Dios porque tú eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Estés sazonado así, y tengas el consejo a flor de labios para traerlo en medio de un mundo que anda sin esperanza. El mundo se debate, los científicos andan en competencia viendo a ver cómo combaten este COVID, esta pandemia. Ahora mismo ni siquiera idea tienen los gobiernos realmente de cómo hacerlo. ¿Por qué? Traten de trabajar el distanciamiento social y la gente no lo obedece. Saben ya que como quiera con distanciamiento no hay manera, porque con dos o tres nada más que se queden con el virus, vuelve otra vez y se repite entre los que ya lo tuvieron. Es un gran tema, es un gran tema. Y los hombres que andan sin fe, sin Dios, o qué iremos a hacer, o entran en depresión, o entran en impotencia, o entran en tantos tipos de cosas. Pero los hombres y mujeres que Dios ha llamado del norte, del sur, que Dios tiene escogido para este tiempo, dicen precisamente cuando sacaban las fuerzas del hombre, cuando sacaban las ideas del hombre, ahí entra Jehová. Y ese Dios que prometió que estaría con nosotros, que cuando pasaríamos por el fuego no nos quemaríamos, ese Dios traería salida, y ahí usted podría entonces ver definitivamente la mano de Dios. Hoy, yo tengo una expectativa tremenda de ver una gran manifestación de Dios en medio de este tiempo. Yo tengo una expectativa tremenda de ver cómo se levanten los hombres y mujeres de Dios que digan, pero Dios mío, pero verdad que esto fue lo que fue anunciado. Este es el tiempo de yo estar listo esperando a mi Señor. Este es el tiempo de yo estar apercibido del tiempo. Este no es tiempo para estar quejándose. Este no es tiempo para estar nada más mirando los que caen, o los que les pasa algo. Este es un tiempo de levantarle. Este es un tiempo de poder traer palabras de esperanza. Este es un tiempo de poder levantar la antorcha del Evangelio y decir, hay esperanza. Mis amados, dice aquí, sacada al pueblo ciego que tiene ojos. Oiga, el pueblo ciego que tiene ojos. Tiene ojos, pero está ciego. Y a los sordos que tienen oídos. Porque nos hemos cansado de ver. Nuestros ojos se abren, pero no ven la realidad, porque no se nos ha caído, no se nos han caído, no se nos ha caído el velo, el velo que se está predicando ahora mismo. No se han caído esas escamas. Pero cuando veamos, cuando esta palabra se revele completamente, se nos van a abrir los ojos y empezaremos a ver los ángeles a nuestro lado. Empezaremos a ver la gloria de Dios manifestarse. Empezaremos a estar conscientes del gran tiempo que estamos viviendo. Y los oídos se destapen. Y dice aquí, no dice, sepárense. Escuche, hermano, estoy hablando en el sentido correcto de la palabra y la aplicación de la palabra. No le estoy mirando a que usted se agrupe, se abruce uno con otro. Tenemos que ser prudentes. Pero dice, congréguense. Congréguense a una, todas las naciones, y júntense en todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Esto es una palabra tremenda para este tiempo. Esta es una palabra tremenda para este tiempo. Por eso, por eso en esta mañana, en esta mañana, el Señor nos trae a nosotros esta palabra de esperanza, esta palabra que nos alienta, esa palabra que aquí en el verso 15 dice, la palabra de Dios, yo Jehová, santo vuestro creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como Pablo, como Pablo quedan apagados, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. Olvídate de las cosas antiguas. Olvídate de lo que ha pasado. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez manifestaré mi gloria en medio de las circunstancias malas. Otra vez abriré el mar en dos, en el sentido espiritual. Otra vez mostraré mi gloria. Mostraré la bendición, mostraré mi poder en medio de mi pueblo y se sabrá que habrá Dios en medio de un pueblo y se verá la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve a Dios. Mi amado hermano, que Dios te bendiga en este día, que Dios te guarde, que Dios te dé la victoria, que Dios te llene de fe, que Dios te levante, te despierte, abra tus ojos, abra tus oídos y tú puedas estar apercibido y aún hasta feliz y muy privilegiado del tiempo en que estamos viviendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé nuevas fuerzas en este día, Dios te dé la victoria, Dios te ayude a estar permaneciendo firme en la fe y en el propósito siempre. En el nombre de Jesús. Amén.